La polémica que rodea a Maximiliano Falcón, el central de Coro Colo, continúa haciendo olas en el mundo del fútbol nacional. Falcón fue protagonista de insultos hacia el juez asistente Vladimir Muñoz durante el enfrentamiento de semifinales de la Copa Chile contra Audax Italiano, un incidente que permitió a los albos eliminar a Cobreloa. Saludos hinchada de lo más grande de Chile. Si quieres saber todo sobre esta noticia exclusiva y no quieres perderte nada de lo que le pasa al cacique, dale me gusta y suscríbete al canal ahora para estar siempre bien informado. Este incidente no ha pasado desapercibido para los referentes de diversos clubes, incluyendo a un antiguo ícono de Universidad de Chile, Martín Galvez. En una conversación con Bolavip, Galvez expresó su enojo por la conducta de Falcón y criticó a los árbitros por su falta de personalidad. Según el exfutbolista, lamentablemente, a los árbitros muchas veces les faltan pantalones. Creo que hay situaciones que no ameritan ningún análisis y deben ser sancionadas rápidamente. Insisto, les faltan pantalones. Además, Galvez espera que se imponga una sanción por esta ofensa y falta de respeto, independientemente de quien sea el culpable. Sin embargo, la crítica de Galvez no se limita a Falcón. También arremetió contra el entrenador de Coro-Colo, Gustavo Quinteros, a quien considera un pésimo ejemplo para su equipo. Según Galvez, ojo, Gustavo Quinteros no es el mejor conductor para un personaje como Falcón y por eso, él tiene esas actitudes. Quinteros, el jefe de la banda, muchas veces tiene una conducta reprochable y Falcón es una copia de su jefe. Con estas palabras, Galvez señala a Quinteros como una influencia negativa en el comportamiento de Falcón. Una vez más Maximiliano Falcón se ve envuelto en polémica y para colmo muy cerca de un partido importante. Está por ver qué castigo le impondrán, porque seguro llegará. Y a usted, Coro-Colino, ¿qué le parecieron las palabras de Martín Galvez, que ponen a Gustavo Quinteros como ejemplo de la indisciplina de Falcón? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.